Vestidos estampados, shorts menorquinas. Leonor y Sofía ya tienen todo listo para dejarse ver por las calles de Palma de Mallorca. A lo largo de este año hemos sido testigos de una evolución estilística muy clara en el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía. A pesar de su corta edad 15 y 14 años respectivamente, su relevancia en cada aparición pública es tal que la prensa internacional no dudaba en considerarlas unas auténticas referentes de estilo. Las hijas de los reyes han dejado atrás esos clásicos diseños de tweed que marcaron su infancia para dar paso a looks de máxima a solo unos días de su esperadísima reaparición en Palma de Mallorca. Entramos en la que puede ser la maleta de verano de Leonor y Sofía para estos días de vacaciones en familia, los vestidos son la prenda más repetida en el armario de Leonor y Sofía. Frescos, cómodos y juveniles, ya sea estampados o monocolor, no pueden faltar en su maleta de verano. Tanto la princesa de Asturias como la infanta también tienen entre sus looks favoritos de verano, los monos. En esta imagen de 2020, Sofía luce uno blanco de pantalón corto pero también las hemos visto con modelos largos. Se trata de una prenda de lo más práctica y favorecedora que nos pueden salvar de muchas situaciones. Durante las semanas que pasan en Marivent, las salidas fuera de agenda se repiten. Visitas culturales, paseos en familia. Es en este tipo de apariciones cuando vemos a las jóvenes en su versión más cotidiana y práctica. Ahí es cuando los shorts y camisetas básicas hacen su aparición, estilismos que aunque están igual de medidos se adaptar mucho más a su edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!